bueno vamos con esta segunda parte de control donde vamos a empezar a programar para sacarnos esta oscilación que tenemos ahí y para que el robot controle los motores y siga la línea de mejor manera que lo que está haciendo ahí bueno lo que vamos a aplicar es un control pide vamos a agregar nosotros un control pide recomiendo para los que se introduzcan en el tema realizar una lectura de control pide y tratar de averiguar información pero básicamente hay tres elementos en un control pide y que es el proporcional el integral y el derivativo todos estos van a estar variando en el tiempo dependiendo de la lectura que tengamos de los sensores esa lectura de los sensores que es nuestro error al punto que nosotros queremos llegar nosotros queremos llegar a estar en el centro de la línea van a estar ajustando si nuestra acción sobre el sistema sea qué velocidad le vamos a estar seteando a los motores para lograr la estabilidad lo tenemos que pensar recomiendo vuelvo a decir al leer todo esto qué cada componente tanto la proporcional como la integral como la derivativa tienen una parte de aporte sobre el control pide la proporcional reacciona al presente sí o sea que la constante la proporcional la parte proporcional va a ser igual al error actual la parte integral reacción al pasado y aporta memoria si esa componente integral si nosotros lo pensamos en una curva va a ser la suma de todos los errores que venimos teniendo y el derivativo va a tratar de aportar una predicción al controlador para tratar de ajustar prediciendo en qué posición va a estar más adelante por eso vamos a ver cómo se calcula cada una de ellas esta es la fórmula original fíjense que también en la componente tiempo ahí y nosotros lo vamos a pensar para un microcontrolador que tenemos acá los conversores digitales bueno qué pasa con la fórmula de pide a la que tenemos que llegar fíjense que acá tengo que el proporcional es igual al error y está multiplicado por una constante proporcional esta es una de las variables que nosotros vamos a estar modificando vamos a estar variando a medida que estemos programando y que nos va a quedar constante a la hora que el robot trabaje y va a estar multiplicando ese error que nosotros podríamos agrandando o sea hacer una respuesta mayor si este valor es superior a uno y podríamos estar atenuando si este valor es inferior a uno lo mismo con las otras constantes tanto la constante derivativa e integral estas tres aparte de la velocidad que le sentíamos al robot son las funciones que nosotros vamos a estar haciendo a la hora de tratar de corregir el comportamiento vamos a estar cambiando estos valores probando el robot tratando de encontrar el mejor valor de funcionamiento lo que vamos a hacer es en este momento aplicar el proporcional y el cálculo que se hace con la constante proporcional después vamos a agregar el derivativo que fíjense en que es el proporcional menos el error anterior que estuvo y la integral que es la suma de todos los errores bueno vamos al código directamente a escribir esta función como dijimos tenemos lo primero que nos aparece es la componente proporcional que en nuestro caso va a ser igual al error la componente derivada que va a ser igual al error menos el error anterior fíjense que acá ya estamos generando variables nuevas van a estar variando con el tiempo esto que tenemos que crear tanto p como la de y como el error anterior y la componente integral que es igual a la suma de todos los errores entonces vamos a hacer que es la integral sea igual a la integral más el error anterior si vamos a ir sumando algo así acá no va a estar haciendo estos cálculos que dice la fórmula del control p y d esta que está aquí es lo que tenemos que escribir nos tienen que aparecer la constante proporcional la constante derivativa y la constante integral vamos a escribir esa fórmula bueno antes de escribir acá vamos a agregar que nos falta que el error anterior es igual a p lo que va a estar sucediendo acá es que la proporcional va a ser igual al error la derivada va a ser igual a la proporcional menos el error anterior que es el que estamos calculando aquí el código acuérdense en que le renglón por renglón entonces cuando pasa aquí la última proporcional se va a guardar en el error y cuando vuelva a dar la vuelta y llegue aquí arriba de nuevo el error nuevo va a estar en p y en ea que es el error anterior va a estar en el p anterior vamos con la fórmula entonces yo la llamo bell pueden ponerlo ustedes p y d si quieren y lo que dice que la proporcional está multiplicada por la constante kp que es un valor que vamos a modificar nosotros la derivada está multiplicada por la constante kp y que la integral está multiplicada por la constante kp estos estarían ajustando o atenuando estas componentes si nosotros lo dejamos así no vamos a tener una respuesta justa el ajuste se hace modificando estas constantes y como ya ven acá donde tenía error antes ahora tengo puesto el bell no estoy trabajando con el valor derecho sino que estoy trabajando sumando o restando lo que sería el cálculo del p y d bien acá me falta si verifico obviamente voy a tener todos los errores porque no he creado las constantes así que vamos a venir acá a crear las variables que nos faltan va a ser de tipo entero p igual a cero de tipo entero también d y la igualo a cero de tipo entero también i i igualo a cero y me faltaría también tipo entero el error anterior que lo igualo a cero y bell que también va a ser un entero igualado a cero esto es todo para que se hagan los cálculos y las constantes las vamos a poner acá arriba del todo porque son las que vamos a estar modificando nosotros para que haya de controlar el robot o el funcionamiento del robot para mejorar esa corrección del robot así que las constantes del p y d vamos a poner acá arriba y acá si en vez de tipo entero como podemos tener valor que un coma vamos a hacer tipo float kp igual a cero lo voy a iniciar así float kd igual a cero y float y float kd igual a cero bien vamos acá a verificar nuevamente no tenemos error nos vamos a ir a control y voy a tapar estos dos primeros cálculos para solamente trabajar con la proporcional lo que vamos a hacer es escribirlo en el monitor vamos a poner que nos muestre también este cálculo podríamos ver esto pero me parece innecesario ustedes también se pueden revisar estos cálculos si queremos vamos a hacer que nos muestre como ajusta o como estaría ajustando para comparar lo que nos estaría dando el error que es como lo hicimos antes a como se estaría atenuando o se estaría maximizando haciendo con el pd yo puedo estar potenciándolo atenuándolo al control bien entonces venimos acá al monitor vamos a poner una línea más y vamos a hacer que nos escriba bel ese bel lo vamos a comparar con el error bueno si bien nosotros ahora aquí tendríamos que darle un valor a Kp si para que si no nos quedaría como en el anterior esto para ajustar vieron que tuvimos si nosotros nos ponemos a ver tuvimos una vibración muy grande entonces vamos a tratar de atenuar esa vibración atenuando lo que terminó yendo siendo la corrección entonces para atenuar vamos a multiplicar con un valor más pequeño si podemos ponerlo en la mitad para ver que hace 0.5 entonces de esta manera nos estaríamos disminuyendo este cálculo a la mitad vamos a ver que efecto hace en el cálculo primero así que venimos para acá abajo vamos a tapar motores vamos a dejar todo como está lo vamos a subir al robot y le vamos a dar arranque para ver como está bueno ahí podemos ver los valores voy a detener así como está en este momento fíjense que tenemos un error de menos 130 se está acomodando al ajuste izquierdo derecho pero se está restando sumando 65 porque lo estamos disminuyendo estamos disminuyendo este error en esta proporcional nosotros estamos haciendo que la respuesta sea un poco más más suave no más lenta sino más suave si nosotros queremos una respuesta más grande porque no alcanza el tiempo lo que tenemos que hacer es aumentar lo que usamos aquí si nosotros le cambiamos el valor acá y le ponemos un valor más grande vamos a estar teniendo una respuesta más rápida porque va a estar ajustando mucho más vamos a probarlo así como está lo que vamos a hacer ya que si lo cargamos al robot es liberar los motores sacar el monitor y probar cómo se va a comportar voy a subir esto seguimos con la misma velocidad acuérdense que en el anterior ahí se cargó el robot en el anterior nosotros teníamos puesto que teníamos esa derivación bueno vamos a comparar a ver cómo nos va con la nueva ajuste por PID bueno fijémonos ahora cómo se está comportando cada uno a la derecha de la pantalla tenemos cuando teníamos solamente hecho con el error y a la izquierda tenemos ya con el control PID trabajando solamente la parte proporcional haciendo el ajuste y si se fijan si bien empieza a auxilar lo hace mucho menos y sobre el final o sea cuando empieza a agarrar el error empieza a auxilar un poco más pero no tanto como el principio y de hecho eso nos da nos termina dando velocidad bueno vamos agregarle la parte derivada a este control nos vamos a ir al control y vamos a sacar la parte derivada vamos a dejar que este cálculo el proporcional lo vamos a dejar con la constante como teníamos en 05 y en el derivado que es la diferencia esa del error que ve o que trata de predecir que nosotros estamos saliéndonos por un lado para poder corregir hacia el lado contrario le vamos a dar un valor de 1,2 así que sé que estoy poniendo un poquito más del doble esto no siempre es así y acuérdense que estos valores son los que tenemos que estar probando para poder ver el ajuste del robot hay que hacerlo con una velocidad baja después una vez que tenemos el robot estable empezamos a aumentar la velocidad de a poco porque estos valores empiezan a desestabilizar si yo empiezo a aumentar la velocidad voy a necesitar mayor respuesta y voy a tener que ir aumentando de a poco estos valores viendo si me conviene más aumentar la derivada o la proporcional y eso es todo a prueba y error de esta manera vamos a cargar el código del robot ya con la componente derivada liberada vamos a cargar el código robot y vamos a hacer la prueba a ver cómo se comporta agregándole la componente derivada al PID bueno podemos ver ahora de vuelta a la derecha en la anterior donde tenemos solamente el PID proporcional y en la izquierda donde tenemos ya el PID con la derivada también entonces este control PD fíjense ya como va estable no vibra en la última parte y ya se estabiliza un montón el robot nos faltaría agregarle la parte integral para terminar para terminar de hacer el control entonces esta parte acá se la vamos a liberar y la parte integral vamos a usar siempre valores muy pequeños acuérdense que la integral vamos a probar con ese valor la integral nos va a sacar esa vibración muchísimo más pequeña y vamos a tener en consideración algo con respecto a la integral y es no dejarla que se haga un valor muy grande acuérdense que esto es una sumatoria de errores entonces nosotros lo que vamos a hacer es decirle que si la integral lo mismo que hicimos con la velocidad pero lo vamos a hacer con la integral si la integral es mayor a mil la voy a alimentar a mil esto es un valor también que se puede jugar le voy a decir que la integral sea igual a mil y como también puede tomar valores negativos directamente le voy a decir que si es menor a menos mil que sea menos mil estos valores se pueden ir modificando también vamos a agregar acá el comentario de límite de integral bien y ahí ya tenemos nuestro control PID ajustado ajustado la velocidad abajo con valores no vamos a hacer la prueba con la línea recta como no teníamos porque ya la integral la vamos a sentir muy poco lo que nos tenemos que recordar en qué cosa es cada una hay que leer para obtener bien estos valores en qué tanto me afectan la velocidad seteo a la velocidad que quiero unir acuérdense que acá estoy dando PWM y estoy con estas constantes ajustando la respuesta de SPID la respuesta de los motores para poder controlar el robot obviamente que probándolo en pistas con curvas ya vamos a ver que no es lo mismo que hay en rectas vamos a hacer en el próximo video una prueba con un par de que la línea no esté tan recta para ver cómo nos están dando estos valores en el próximo de que la línea no esté Gracias por ver el video